hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo vídeo en el canal y esta vez para happy wheels versión de android y hay que entender la versión versión móvil se podría decir pero bueno que sí que es es como el comienzo una serie que no es un juego súper casual que me quiero pasar la verdad me gusta me gustaba ver cuando jugaban las otras personas este juego pues entonces lo quiero subir a mi canal qué pasa qué pasa nada yo hago lo que quieran vamos vamos con happy wheels con los niveles que hay en en el juego en sí porque creo que esto no tiene hasta donde yo sé no se puede o sea no tiene niveles extra que haya creado la comunidad como son los que hay en happy wheels digamos de versión de pc o de navegador que eran como son como los más chéveres pero bueno se hace lo que se puede así que vamos happy wheels vamos con el primer nivel creo si no si no estoy mal así una cosa que vi es que si ven o sea cada personaje tiene sus niveles y tienen pues son bastantes niveles o sea son bastantes niveles por cada personaje el juego está en inglés así que business guy ride your personal transporte a series of letal obstáculo in a desperate quest for glory en el caso no sé si algo lo traducirá lo traduciría después o no sé tampoco es súper importante el chiste es hay un nivel comenzamos y lo pasamos listo ese es el objetivo así que esto creo que es un primer o sea el primer nivel es como un poquito tutorial así que ahí estamos tampoco es como que controle yo muchos los controles valga la redundancia estamos de a poquito igual yo jugué un poco ahí está el de saltar el botón de saltar vamos para los lados yo he jugado un poco el de pc no mucho la verdad si me gustaba era más que todo verlo como lo jugaban otras personas pero igual igual es entretenido vamos las barritas estas que te elevan o te llevan para adelante o para atrás como sea ya después o sea esto es un básico vamos saltamos es un nivel básica esta victoria 37 segundos de 37 segundos 30 milésimos o si se dice bien o sea si es así como dice bueno el caso siguiente nivel vamos que este el primer nivel fue como muy tutorial así que vamos a continuamos uy los está perdido un pez está perdido no fue madre ok ahora sí está jugando en serio esto ya no es tutorial a ver aquí aquí saltar listo esta cosita ok vamos saltamos uy eso se cae estamos vamos a intentar y no partirnos las piernas uy uy no puedo caer debajo de esa cosa no porque me aplasta vamos no 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 hay está listo por lo pronto no hemos muerto no hay por lo pronto no hemos muerto obviamente este juego para los que ya lo conocían pues es bastante sangriento así que pues ahí está mano bueno ahora sí sigamos sigamos con el nivel porque se ve ahí está salta salta listo con cuidado no hallamos muy rápido hay que ir con calma porque uno no sabe con qué se puede encontrar ahí estamos rápido hay que pasarlo rápido hay que pasarlo rápido no 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 otra vez otra vez mi amigo vamos a ver y así es y es el segundo nivel ya se nota se nota no que yo no voy a alguien no no voy a alguien uy me quedé aquí me quedé aquí me quedé aquí ahí está ahora sí listo sigamos vamos uy rebote ok vamos vamos rápido rápido ahí está ahora sí por fin listo y esta parte aquí que ahí está el pez y esto como su huesa a ver a ver salto salto a ver a ver a ver salto sí 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 ahí está ok están estos triángulos raros hay que tener cuidado porque me puedo estar pegando muy duro en la cabeza ahí está perfecto esto que es esto que hacía no hacía nada no no uy 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 con cuidado no no con cuidado con cuidado que eso me pueda aplastar vamos salta salta no no espérate 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 que 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 venga bien vamos rápido ahí está perfecto 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 y ahorita metámanos aquí por si las moscas así sí sí y tengo que no 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 puedo seguir no sí 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 verdad verdad que en este juego se puede seguir vamos ahí está echamos para atrás listo listo hermano happy wills que recuerdos no ahí estamos listo desde que no nos ahí está ok tiene que llegar aquí listo 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 bueno 81 segundos a un minuto 20 pero bueno ok estamos vamos 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 que yo no esté este juego por lo menos en android nunca lo había jugado está mi primera vez jugando este juego en android así que bueno pues tercer nivel no vamos a ver que nos encontramos esto que es a ver no a mí el que más me gustaba el bot el ram que era no no me di cuenta después que la que será una de las cosas no estoy muerto bueno el caso que era una de las cosas que no 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 tenía que tener en cuenta rápido no 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 rebota ahí está vamos no 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 Soy imbécil Vamos Espérate, no, soy imbécil Listo, listo No, no, otra vez no No, otra vez no Ay, casi Ah, mira, eso se pone Los controles, no, pero no puedo No se puede Los controles de a pie Bueno, el caso, ni idea, ¿no? Bueno, ¿cómo hago? Reset nivel, listo Espérate con cuidado Es que voy muy afanado, espérate Rápido, ahí está, listo, con cuidado Vamos No, 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 vamos, vamos Ahí está, uy, casi me mato Ahí está, con cuidado, no, ay, verdad Estas cosas, verdad Salta, no No, 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 uy, uy, uy No, 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 ¿cómo, cómo, cómo, cómo salto eso? Ahí está, con cuidado, no Ahí está, ahí está, con cuidado, con cuidado Ahí está, ahí está, listo No, 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 no Ah, uy, 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 ok Ya no tengo casco, con cuidado ¿Qué, qué pasa? Uy, se me rompió el pie No, uy Ah, ya no tengo pies Ah, lo tengo colgado, ¿no? Ah, no, ya no Ok, esto, esto salta, supuestamente, ¿no? Sí Y ahorita saltamos nosotros Listo Vamos ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para atrás o para adelante? ¿Puedo ir para atrás, no? Ah, no, tenía que ir para adelante Tengo que ir para atrás, ok Vamos Salta Vamos Salta No No, que me caigo Ay, mi otro pie No No, 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 no No, 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 no No, 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 no puedo Ahí está, ahí está Vamos No Ahí está Es que no puedo mantener el equilibrio Ahí está Vamos Listo, ahora sí Ok, ok Ay, esto es una cosa de locos Ay, no Vamos Ahora para adelante Salta No Espérate Es que me tengo que mover Pero es que no me puedo mover A ver ¿Sí me puedo mover? A ver A ver, estoy intentando mover el cuerpo Pero no puedo moverlo, ¿no? Ahí estamos Vamos 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 No, no puedo No, no Ahí estamos Y... No, no, no Es que ¿por qué me...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Ahí estamos No, no Es que ¿por qué me quedó el cuerpo al revés? Para... Echado para atrás Digo, para adelante Eh... A ver A ver, a ver, a ver, a ver No, no, no Es que no puedo No, me va a tocar repetir todo otra vez, ¿no? Vamos No Echamos para atrás Echamos para adelante Vamos No Echamos para atrás Echamos para adelante Echamos para atrás Para adelante Echamos para atrás Ahí está Con un montón de impulso Vamos No No, no, no Da igual Voy a volver a hacer Espérate un momento Y si yo voy para adelante aquí ¿Hacia dónde voy? No No No, 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 no Bueno, ok Hacia ahí iba Ok Ah Lo conseguí Ah, ahí estaba ¿Ese era el final? Yo no Estaba concentrado Bueno, da igual Eh... Bueno Voy a dejarlo yo creo que aquí Y ya para... En el próximo capítulo Pues continuaremos Con los siguientes niveles Y pues a medida que vayamos avanzando Pues vamos O sea Cuando nos acabemos En los niveles del business guy Del business guy O sea el chico de los negocios Pues seguiremos con el irresponsable padre Después el El chico de la silla de ruedas La efectiva shopper La... ¿Cómo es? La compradora efectiva Bueno, no sé El caso Eh... Que sí Que continuaremos después Con los siguientes niveles En happy worlds Pero bueno Que por hoy No va siendo más Así que Nos vemos En el próximo Video del canal Bueno, video de happy wheels O video del canal Como ustedes prefieran Así que Hasta la próxima ¡Chau!